Cuando el frío me hiere el alma Cuando pueda pensar con calma No me hallarás Me olvidaré de ti Un poquito a fondo Dejaré atadas con cadenas La mitad de mi vida entera Pero te olvidaré Hoy quisiera tener Alma de piedra Y desafiar tu ironía de hablar Hacer un cofre a mi corazón Darle candado y a echar al mar Las llaves de tu amor Amor Ya no me busques Amor No, no me ames Amor Te soy sincero ¿Qué tanto puedes tu querer? ¿Dónde está el ego de mujer? ¿Cómo quisiera yo tener Arma de piedra? Música 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 Amor Amor Ya no me busques Amor Amor No, no me ames Amor Amor Música Alba de piedra Alba de piedra Alma de piedra Tienes tú Música Alma muy dura De verdad Y yo te di todo el cariño Yo te di todo mi amor Y tú a mí me pagaste Con veneno Y con traición, mamá Alba de piedra Tienes tú Llora, 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 llora Alma muy dura de verdad Y tú seguirás pensando Y lo nuestro no verás Porque cada vez que cante Que es por ti tú soñarás que va Alma de piedra tienes tú Alma muy dura de verdad Cuando pase por tu casa Te darás sorprendida Que la chica que yo llevo Es hoy dueña de mi vida Alma de piedra tienes tú Pero que tú, pero que tú y tú y tú Alma de piedra tú Ven, 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 ven Alma de piedra tienes tú Sal, 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 sal Alma muy dura de verdad Tú, alma de piedra tienes tú Tienes tú, tienes tú Alma de piedra tú